Cuando el Hombre Absorbente se volvió un cubo cósmico Por si no lo sabías, este suceso ocurre posterior a que el Hombre Absorbente se liberara de una prisión de máxima seguridad en la etapa donde Norman Osborn era director de S.H.I.E.L.D., descubriendo posteriormente que en aquella misma instalación se encontraban los restos de un cubo cósmico obteniendo el poder parcial de aquel objeto manipulando temporalmente la realidad a su antojo.